buenas bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal en este vídeo vamos a aprender a usar el cue mode o realmente se llama engineer mode de Sennheiser en otras marcas esta misma función la vas a encontrar como cue mode en sure y en audio técnica como flex list en electrosonic y como engineer mode en Sennheiser para qué te va a servir esta función te va a servir para que en un body pack o sea en uno de estos vos puedas tener todas las mezclas de tus músicos y poder estar escuchando cada una sin tener que estar en la consola haciendo el Xenon fader o el cue puede ser el body pack de un stage que lo tenga y que diga ah bueno el baterista me está pidiendo algo me voy a ir a su mezcla para poder entender mejor la solicitud que me está haciendo o mismo el stage u otra persona tiene este engineer mode y alguno de los músicos por ejemplo el cantante le falla su body pack entonces lo que se puede hacer es en el body pack del stage llamar la mezcla del cantante y hacer el cambio rápido mientras vas resolviendo cuál fue el problema del body pack que dejó de funcionar o lo que fuera pero bueno en fin estoy dando simplemente dos ejemplos de muchísimos más que podrías estar utilizando déjame en los comentarios si se te ocurre algún otro uso para este engineer mode o el cue mode entonces en un mismo body pack vas a poder tener distintas mezclas para ir cambiando entre ellas cuántas mezclas eso depende de cada uno de los fabricantes cuántas mezclas puedas cargar en un body pack y también puedes hacer exactamente el mismo trabajo en distintos body packs entonces acá tengo por ejemplo dos mezclas y tengo mi body pack tengo otro body pack pero que no lo vamos a usar porque es el mismo procedimiento y lo que hay que hacer en el body pack está bloqueado así que aprieto este botón y hago hacia abajo y lo vuelvo a apretar y ya se me desbloquea si se fijan cuando yo muevo estas flechas de arriba abajo va cambiando como de lo que me está mostrando en el display la información no para activar el engineer mode debemos ir al menú con este botón y vamos a buscar la opción de advanced ahí está advanced le damos enter de vuelta y vamos a buscar la función que dice engineer mode que es esta le damos nuevamente enter con este botón y acá tenemos limpiar lista cargar perfiles que es como lo llaman ellos que está inactivo en este momento y la lista de perfiles y salir obviamente entonces veamos qué hay en la lista de perfiles ya hay algunos perfiles cargados en el 1 en el 2 y en los demás no y fíjense que te deja poner hasta 16 perfiles voy a volver a advanced engineer mode y lo que voy a hacer es limpiar la lista la voy a limpiar para que no tenga nada y empezar de cero entonces en profile list le voy a dar enter y en el profile 1 si quisiera poner la mezcla 1 y quisiera ponerlo en orden uy se rompió la luz se apagó bueno no importa en el profile 1 le vamos a dar enter y fíjense que aparece zinc entonces me está pidiendo que me sincronice le voy a sincronizar apretamos acá en sync ponemos enfrente y ya sincronizó ok entonces nos quedamos en engineer mode y que en profile list en profile 1 ya le agregué la frecuencia 517 0 0 0 que es la frecuencia 1 ya la tenemos en el profile 1 ahora se fue la luz de vuelta pero voy a volver a engineer mode profile list y me voy a mover al profile 2 apretó enter y nuevamente me pide que me sincronice ahora me voy a sincronizar con la mezcla abajo aprieto el botón de sync lo acerco y ya me dice que está todo ok vuelvo a profile list y en el profile 2 tengo la frecuencia 550 100 y si me muevo al profile 1 tengo la 517 que es esta de arriba listo entonces apretó escape para ir hacia atrás voy a volver al menú advanced engineer mode y ya tenemos de nuevo todas las opciones de profile list exit clear list y load profiles en load profiles pero bueno en load profiles ven que dice inactivo le vamos a dar enter y le vamos a decir que activo lo guardamos y ya ya tenemos el load profile activo y en el profile list tenemos en el profile 1 la mezcla 1 y en el profile 2 tenemos la mezcla 2 ya con eso tendríamos todo listo para trabajar ya acá arriba a la derecha tenemos una letra e que se activó que significa que el engineer mode está activo y ahora si desbloqueo y me muevo hacia arriba y hacia abajo con estas teclas van a ver cómo cambia en este caso en el display tenemos el nombre que cambia y solamente va a cambiar entre las mezclas que agregamos fíjense que ahí estoy alumbrando con una linterna ahí se cambió y ahí cambia al otro nombre listo eso sería todo es bastante simple la configuración espero que te sirva recordar suscribirte a mi canal de youtube y seguirme en mis redes sociales en tanto en facebook como instagram aparezco como león sonido virtual así que nos vemos por ahí y también nos vemos en un siguiente vídeo acá en youtube